...menes traigo a Emilio Galvez, Emilio Galvez el violinista de Merecha y México de Pepe Villa y de canciones, amén, payaso En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota una pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino soy ponte alma que juega con mi vida, pero siento que mi alma está perdida payaso, soy un triste payaso que me río de la noche, me pierde las legrías que me llenan de espanto payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la cerumbra con mi risa y mi llanto no puedo soportar mi careta y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo payaso 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 que en medio de la noche me pierdo en la perlumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, riendo de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, payaso.